¡Ciclismo del dolor! Tronológicamente, en este debut de Ciclismo 21 en el Infanto Juvenil del NOA. Vamos a estar también en Catamarca, vamos a estar en Mortero Tucumán, vamos a estar en Salta, vamos a estar también en Belén, Catamarca, todas las fechas del Regional del NOA las podrás ver aquí en Ciclismo 21 y también, por supuesto, en la revista. Categoría 2005 en Termas de Río Hondo. Alguna vez estuvimos por allá en el autódromo para alguna competencia de ciclismo de categoría Elite. Esta fecha también la iba a tener, la veremos en próximos programas. Primero de los dos sprints para el 2005, allá iba en la Sartre, Ray y Castro. Esto iba a ser para el Catamarqueño, Valentín Castro. Sumaba cinco. Ante el aliento de su gente. Última vuelta, otro toque de campana. Buscando estos cuatro se quedaba Nelson presidente de la lucha por los puestos. Y otra vez Valentín Castro sin aflojar en ningún momento. Sumaba cinco y totalizaba diez para ser el líder de la prueba delante de Matías Lazarte, de Roberto Rey y de Thiago Olarte. La 2004 iba por diez vueltas con dos sprints. Corredores de Belén, de Santiago del Estero, algún local como Andrés Mancilla, de Termas, de Beltrán. Y también de Catamarca, de San Fernando. El aliento. Tanto de las familias. Como de los animadores del evento. Toque de campana, solamente dos adelante. Eran Lautaro Reyes y Mariano Vera Barros. Adelante el chiquito. Lautaro Reyes. Tres puntos para el grandote Vera Barros. Luego del ataque. Ahí fue, amigos. Para Mariano Vera Barros. El cededorsal número quince. Intentaba perseguir Lautaro Reyes. Toque de campana para Vera Barros de Catamarca, que se iba por la victoria. Mirando hacia atrás y ya. Con el último pedaleo, con el último palancazo para quedarse la categoría. Segundo fue Lautaro Reyes. Y el tercero. Valentín Sonzoni, de Santiago del Estero. Andrés Mancilla, el cuarto. Y el quinto, Santiago del Edema de Beltrán. Victoria para este grandote. Mariano Vera Barros. Categoría 2003. La última que veremos hoy. Quince vueltas, tres sprints. El saludo para Mariano. Diego Mariano López Amaranto. Habitual comisario del campeonato del NOA. Y así partía lentamente la categoría 2003. Estudiando el comienzo a los tres sprints. Y acá va atacando Rodrigo Silva. Con el número 11. De a poquito se armaba la persecución. Silva quedaba ahora en el segundo lugar de la fila. Y el toque de campana nuevamente. Viviendo el esfuerzo los chicos de la 2003. Ante el toque de campana. Ahora sí. Explotó el sprint. Se venía el primero. Walter Cruz ante Agenio también. Sumaba de a cinco. Defendiendo esa primera colocación. Delante justamente de Rodrigo Silva. Toque de campana para el segundo. Otra vuelta de estudio. Antes de el estallido del sprint. Otra vez por arriba. Empieza a avanzar Walter Cruz. Y pese a ir justamente. Por el sector más extenso del recorrido. Por la parte céntrica del circuito. Walter Cruz volvía a sumar de a cinco. Mostrando un buen dominio. Ante el toque de campana. Última vuelta. Y último sprint. Diez unidades hasta aquí para Walter Cruz. Que venía en punta de la clasificación general. Atacaba Toranzo. También estaba cerquita Silva. Cornejo. Gabriel Paz. Daniel Mancilla. Y otra vez. Repetía Walter Cruz. Corredor a seguir. Este chico Walter Cruz. Se quedó con autoridad de la categoría. Fue segundo en los puntos. Maxi Toranzo. Tercero Rodrigo Silva. Y cuarto Maxi Cornejo de Córdoba. Fecha del Infanto del NOA. Sigue en ciclismo 21. Como sigue el Infanto del NOA. Durante todo el 2014. Fuiشر. Hechova. ¡Gracias!